En el día de ayer hemos observado una movilización que uno de los reclamos teóricamente estaba asociado a una justicia independiente. Y es muy importante remarcar que la justicia es absolutamente independiente en la República Argentina del poder político. Lo que no es independiente la justicia en la República Argentina es de las corporaciones que influyen de un modo directo e indirecto, con el objetivo de perturbar el funcionamiento normal de las instituciones de la República, pretendiendo soslayar la voluntad popular. Pero me parece que es importante poner de manifiesto claramente los números. Estos son números elocuentes. En la República Argentina el presupuesto judicial era equivalente a 882 millones de pesos en el año 2003, 12.019 millones de pesos en el año 2014, un incremento de carácter cuasi exponencial en materia de asignación de presupuesto. Para que la justicia y el poder judicial funcionen en la República Argentina, es necesario tener efectivamente presupuesto. Porque muchos gobiernos que planteaban efectivamente de la boca para afuera calidad institucional e independencia, en definitiva no asignaban recursos presupuestarios para ello. Y me parece que es muy importante remarcar lo siguiente. Si el poder judicial tiene el mayor presupuesto de su historia, si no pagan impuesto a las ganancias, con 45 días de vacaciones, y a su vez efectivamente es permeable a los intereses corporativos, me parece muy importante, por lo menos, efectuar una aclaración muy clara al pueblo de la Nación Argentina. La movilización debe hacerse para que efectivamente el poder judicial sea autónomo, independiente, eficiente, pero autónomo e independiente de las corporaciones, cualquiera sea su origen o naturaleza. Para que ningún fiscal sea empleado de una corporación, para que ningún juez falle conforme a los intereses corporativos. Para que en la República Argentina exista una justicia que sea capaz de investigar los delitos penales en materia económica, la evasión fiscal, que sea capaz de investigar la fuga de capitales, que sea capaz de investigar delitos económicos que dañan y corroen las entrañas mismas de la República. Y eso me parece que es muy importante hacerlo.